Las hojas rojas que crecen, que crecen llenas de espanto, Sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón, y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, Y en el medio de esas hojas, tu voz seguirá viviendo, Tu voz seguirá viviendo, Las llamas que trae el viento, y que mi sudor no apaga, Levantan una muralla, con benzina y con metralla, Las llamas ya no son llamas, son hojas que van cayendo, Y en el medio de esas hojas, mi voz seguirá viviendo, Mi voz seguirá viviendo, Rodrigo Rojas en llamas, tu voz seguirá viviendo, ¡Muchas gracias!